Sofía ¿Chicho? Siento que está por pasar algo importante Lo que tengo que pasar ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Me sentó, me senté de una vez! ¡Tía! ¡Ay, por favor, no se corten por mí! ¡Dante cuenta que no estoy aquí! O mejor me voy a sus tres continúan, ¿ya? ¿Te guste o no? Voy a mover cielo y tierra para sacar a Don Benigno de esta Eso no va a ocurrir Y si quieres ir de defensora de vejetes ¡Ay, a tú! ¿Estás haciendo algo? ¡Papá! ¡Lo acaban de atrapar disfrazado de policía! ¡Así se hace, hijo! ¡Así sigue, sigue adelante! No como ese no como ese desgraciado de Luis Felipe Sandoval Créeme, pichón que si no fuera precandidato presidencial tu padre estaría libre ¿De qué nos sirve tener un plano si no tenemos un plan? Tengo una idea Tengo que hacer algo No me puedo que ver cruzado de brazos sabiendo que mi Benny está preso ¿Qué hay que hacer? Ya, primero esperar la señal y después recoger el bizcocho de Lili ¿Bizcocho? ¿Y esto qué? ¡No, no, no! ¿Qué significa esto? ¡Benigno! Tu Amanda va a hacer lo imposible para sacarte de aquí, Benigno ¡Papá! 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 Amanda estuvo haciendo un escándalo que no se entere, Conchito ¡Ay, qué frío! Con este frío Benigno debe necesitar de algo que lo caliente ¿De algo? ¿O de alguien? El mundo real no es un juego Todo acto trae una consecuencia Ir en contra de la ley los hubiera metido en serios problemas ¿Te imaginas el dolor que le hubieras causado a tu papá al meter estas herramientas y dárseles a Don Benigno? Pedrito ¿Tu papá sabía sobre esto? No Todo esto fue mi idea Le van a decir a mi papá, ¿no? Sí Debería hablar con Pichón Deberíamos Sí Los dos A eso me refiero Por favor, déjeme entrar déjeme entrar a consolar a mi Benigno ¡Benigno! ¡Benigno, mi amor! ¡Aquí estoy! ¡He venido a consolarte, mi amor! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! 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 La Rosa también ha venido por mí Las chicas del barrio van a tener que acostumbrarse a vivir sin mí Abrígate bien Espero pasar con esta frazada El frío de la noche Si no despierto al amanecer, Conchito Ya, ya, papá, yo no seas trágico tampoco, pues ¿Y si le pedimos al comisario que lo deje pasar la noche en casa? Y mañana temprano lo traemos de vuelta ¿Se lo pedí? ¿Y? Petición denegada por intento de fuga Pasaré mis últimos años en la cárcel ¡Oh llanto, tristeza! No sé cómo puede seguir con esa muchacha que tanto daño nos está haciendo Ella cree que está actuando con justicia No me cansaré de repetir que fue un error Un error causado por la mambera esa de cuarta Señor, señoras, den retiranza Hasta mañana, Benigno Hasta mañana, Conchito Si es que sobrevivo Mira, papá, chupampachón ¿Vas a salir de esta? Mira, ¿vas a salir o me dejo de llamar Pedro Bravo? Así como van las cosas Vas a tener que cambiarte de nombre Con tu padre encerrado en esa prisión, dudo mucho que pueda dormir Tienes que intentarlo, mamita Se vienen días difíciles y necesita nuestra fortaleza ¿Cómo está mi tío? Mal Intentaré dormir Pichón, mamita Descansa Descansa, tita Pichón Elvira te estuvo llamando No tengo cabeza para ella Debe ser ella ¿Qué pasa? ¿No vas a contestar? Aló Cariño, te esperé toda la noche ¿Con qué cabeza, Elvira? No te apetece verme No, no he querido decir eso Pero eso parece, ¿eh? Me sigues culpando por la prisión de tu padre, ¿verdad? Mira, hablemos mañana, por favor, ¿sí? Mejor hablemos mañana Vale, como quieras Ahora resulta que yo soy la mala de la película por buscar un poquito de justicia Qué manera de crema lograrme el día, ¿eh? Y seguramente mañana Luis Felipe Sandoval mueve sus influencias y saca al anciano O lo que es peor Malena y su abogado millonario lo logran ¿Y cómo quedo yo? Me gustaría hablar con mi defendido, el señor Benigno Bravo No creo que sea posible ¿Me está impidiendo hablar con mi defendido? No, solo que aquí no va a poder hablar con él Lista Vamos a ver ¡Ay, Benigno! ¡Cochito! Qué lindo verlo De nuevo Gracias De nuevo Gracias Punto para mí Malena, está llamando al abogado Dice que ya soltaron a Benigno Lo sé, mamá Lo sé, mamá ¿Qué tuvo que ver en esto? Esa mujer es un ángel Movió todas sus influencias Y ya soy libre Yo sabía que tan mala persona no podía ser Abuelito, lo importante ahora es que le pidas disculpas a Chicho No, si Elvira me ayudó Es porque ya está todo perdonado Abuelito En primer lugar quiero agradecerle a la distinguida dama Por haber movido cielo y tierra para dejarme salir Y en segundo lugar Pedirle disculpas al agraviado Actué motivado por un error Espero que no se vuelva a repetir Espero que no haya próxima porque si no...